Nuestra música nace de toda la cultura heredada por nuestros padres y abuelos de Fosca, Cundinamarca. Desde un principio mi hermana empezó a bailar. La agrupación se llama Herencia y Corazón y me gusta el baile porque desde un principio mi hermana empezó a bailar. Mi nombre es Ailice Elena Moreno Pérez y vivo en el municipio de Fosca, Cundinamarca. Aproximadamente nos reunimos a ensayar tres días a la semana. Allí practicamos paso básico, montamos coreografías y ensayamos coreografías que ya habíamos montado. Uno de nuestros montajes es del departamento de Cundinamarca, ya que en el departamento de Cundinamarca tenemos la rumba criolla, el torbellino, el merengue campesino y los bambucos. Llega a esta agrupación porque me nace bailar, me gusta la danza y me gusta compartir. El grupo de nosotros los abuelos se llama Herencia y Corazón. Estuvimos concursando, ganamos el concurso y nos llevaron a México. Bueno allá el paseo que tuvimos, estuvimos presentando muchos bailes en México. Sufrimos el primer día porque la alimentación era muy picante. Nosotros somos niños viejos, pero por eso nos gusta mucho el baile. Estuvimos en un festival, el de Veracruz, México, el de Neiva, en San Antonio del Pequendama, entre otros. Nuestro producto artístico es llevar la danza a la proyección, generando público y dando a conocer las tradiciones de nuestro departamento y nuestra nación. Esto es una silla que le ponían a las mulas o a los caballos, es una silla de carga y está compuesta por lona y caña. Esto es un producto artesanal de acá de Fosca, ¿no? Sí, es un producto artesanal. Acá en Fosca la labora una familia que está compuesta por dos personas que padecen una enfermedad degenerativa. Afuera de la rinjada, trabajamos con visitarías. La visitaría se trata de lo que son camándulas, manillas, anillos, pollares, accesorios para la mujer, ¿no? Con mi mamá no hemos recibido curros para que hacen escobas, para que hacen luches. Esta es una manilla hecha con cepa urano, que van a hacer diferentes diseños. Esta es una camándula hecha en madera y también se trata con diferentes materiales. Que vende aquí individuales, que vende por docenas como el cliente la necesite. Son para los Santos es una creación de hace más de 10 años, que realizamos con Orlando Hernández, Jorge Morales, que es mi primo, y otros músicos muy importantes en la escena de la música popular, no contando y me dijo que yo realmente no tengo mucha experiencia en ese tipo y en ese género musical. Empezó a crecer y yo pienso que el voz a voz nos ha permitido conocer mucha gente, tocar en el Meta y Cundinamarca. Hacemos vallenato, hacemos música farrandera, carranguera, mexicanina, colombiana, música norteña, música vallenato sobre todo, guaracha, rumba tradicional, campesina. Son para los Santos está compuesto por Jorge Morales o Carlitos Rey. Ellos interpretan el acordeón. Tenemos en el bajo a Orlando Hernández o a Pupo Barbosa, que es mi hermano, o a Isauro Riveros. ¿Por qué le menciono varios? Porque la agrupación permitía cubrir dos o tres eventos al mismo tiempo. Yo canto, hago guacharaca en el vallenato, hago guitarra en otros aires, los coros Julio Piñones. Y la percusión corresponde a Helio Patiño. Es uno de los percusionistas más completos e integrales de la música, no solamente popular, sino de la música del pop latino y de la fusión vallenato-pop, como quiera que se llame, lo que hace Fonseca porque es un percusionista. Nuestra música nace de toda la cultura heredada por nuestros padres y abuelos de Fosca, Cundinamarca. Somos una agrupación integrada por primos y familia, y buscamos transmitir ese amor por el campo y por el campesino con su ardua labor del día. El nombre de nuestra agrupación le hace honor al sagú. Esta es una planta muy cultivada en Fosca y alrededores, con la cual se extrae el almidón de sagú. Con esta se elaboran diferentes productos, como coladas, pan, almohábanas. Y todo esto ha sido el alimento que nos han dado desde pequeños. Fosca es un terruño hermoso donde nacieron nuestros padres, pero también nosotros hemos crecido. Y a pesar de ser jóvenes, queremos mostrar con orgullo de dónde venimos. Son muchas las agrupaciones que, al igual que nosotros, busquen transmitir este amor por el campo y su labor del día a día. Los invitamos a que conozcan, prueben el delicioso Padre Sagú y conozcan a su maravillosa gente y paisaje. Fosca es un terruño hermoso, dulce hogar de mis abuelos. De niño me cobijaste con un manto de grandeza, dando abrigo a mi existencia. Fosca es un terruño hermoso, dulce hogar de mis abuelos. De niño me cobijaste con un manto de grandeza, dando abrigo a mi existencia.